No quiero ser tan importante Camino mi propia luz Y me siento en las de luz Caridad del gloria ser Tus luz no del alba Soy un hombre que espera el alba ¿Qué hay de ese ángel en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire Caminaste por mis brazos Me soñé en la oscuridad Me estrellé contra mí Tus luz no del alba Soy un hombre que espera el alba No confundirte el pastor Me interesa tu cielo Toda el agua, paz y al mar Luz, luz, luz del alba Soy un hombre que espera el alba Luz, luz, luz del alba Soy un hombre que espera el alba Luz, luz del alba Luz, luz, luz del alba Soy un hombre que espera el alba Luz, luz, luz del alba Luz, luz, luz del alba Gracias por ver el video.